En estos momentos se produce un incidente en la Asamblea Nacional durante la votación de la Ley de los Seguros Médicos. La oposición reclama de que el texto que será votado no es el que ellos contaban hasta ayer. Se somete a votación el texto que fue publicado y que se circuló en los correos electrónicos de los asambleístas. Se somete a votación el texto...